Vieron los premios Hit, Domelipa le estuvo ganando a Kuno y a Yerimua en esa categoría. Y cuando estuvo pasando Domelipa, pues ahí enfrente, pues a recoger el premio, su exnovio Deco se encontraba en ese lugar. Vean cómo la estuvo viendo y pues sí amigos, aunque todos sabemos que Domelipa dejó a Deco obviamente. Ustedes ya saben todo cuando ellos andaban, que pues a mucha gente le gustaba la pareja que ellos hacían. Pero pues ahí está, Domelipa sigue triunfando amigos y pues así lo estuvieron captando. A Deco mirándola como pues obviamente dándose cuenta de que perdió a una joyita a la Domelipa. Y como les digo, muy guapa fue el día de ayer en los premios Hit y pues ella estuvo ganando. Así que aquí se los dejo y vean el momento en donde Deco, su exnovio, se le quedó viendo y pues a él como si no la pudiera creer. Y sin llorar mijo, que ese bombón que tenías era tuyo y por pendejo la dejaste ir. Ahora te toca esperar sentado y ver como otro la hace feliz. Pues ahí está amigos, tremenda joya y tremenda pues hermosura estuvo perdiendo Deco. Aunque muchos comentan por ahí que pues él no la dejó, él no es porque quiso que la dejó, sino que fue Domelipa. Ella dijo que ya no quería esa relación, que porque ella se encontraba mal y que pues se estaba pasando por una, algo muy emocional. Y pues ahí está amigos, la Domelipa triunfando y se veía muy guapa, muy espectacular el día.